Música Por incompatibilidad de agenda se pospuso la comparecencia del secretario de finanzas de Michoacán, Carlos Río Valencia, ante el Pleno del Congreso del Estado para el próximo martes a las 10 horas. El funcionario responderá a interrogantes de los diputados sobre la situación financiera del Estado. Se debió que coincidieron las fechas en cuanto a la cita que él tenía ante este Pleno de esta legislatura con la reunión que va a tener el Consejo Electivo de Banobras. Es la segunda vez que se cancela la comparecencia del funcionario, documentó el líder de la bancada del PAN, Alfonso Martínez. A la primera reunión que se le citó en comisiones no hubo justificación para que no se presentara. En esta hay justificación, que es la sesión del Comité de Crédito de Banobras, en donde están tramitando un crédito que requiere nuestro Estado. Alfonso Martínez dijo que la temática de cuestiones se hará por cuatro diputados de cada uno de los grupos parlamentarios, y así sucesivamente en las rondas que sean necesarias. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.